Entre los servicios que nos ofrece las APIs de Google Maps, hoy vamos a ver cómo podemos hacer para geolocalizar o usar la geolocalización de Google. Lo que hemos hecho es añadir unos cuadros, unos campos de dirección y un botón en nuestra página web con el mapa, donde podemos poner una dirección y buscarla, para que el mapa se actualice. Aquí tenemos la etiqueta de dirección, que corresponde a este trocito de aquí. Tenemos el campo de dirección, que es este de aquí. Y el botón de búsqueda, que es este de aquí. El botón de búsqueda responde al evento onClick, que es el que se dispara cuando pinchamos encima, ejecutando la función de JavaScript geolocalizar, aquí definida. Vamos a ver, esto es JavaScript completo. Aquí definimos un objeto donde vamos a almacenar las cosas que nos hacen falta. Init.app se ejecuta aquí, después de que se haya cargado la página. Init.app lo que hace es, recoge el mapa, recoge la dirección, latitud o longitud de Madrid, y crea el mapa localizándolo, su centro en Madrid. Después, genera un geocoder de Google Maps, que nos va a permitir posteriormente geolocalizar las peticiones, y se lo guarda, se lo almacena en la variable, en el objeto, en ellos. Después, cuando le damos al botón de buscar, se ejecuta geolocalizar. Geolocalizar, recoge del elemento dirección, el valor de la dirección. El elemento dirección es esta etiqueta, este texto que pondremos aquí. Una vez recogido, lo que hace es, con la función geocode, será enviada a Google, para que Google resuelva esa dirección, y lo que nos devolverá en los resultados, será la localización, la latitud de longitud, que nosotros podemos establecer como el centro de nuestro mapa. Si queréis más información sobre geolocalización, podéis encontrarla en las APIs de Google Maps, en concreto en servicios. En servicios, lo primero que tenéis es la geolocalización, geocodificación. Aquí estará todo lo que hemos estado viendo. Bueno, vamos a hacer una pequeña demo. Aquí se localiza primero en lo que es el centro de Madrid. Vamos a poner aquí, por ejemplo, la Gran Vía de Madrid. Le damos al botón de buscar y nos sale la Gran Vía. Vamos a poner las Ramblas de Barcelona, por ejemplo. Bien, aquí están las Ramblas. Vamos a poner Las Vegas en Nevada. Bien, aquí nos sale el centro de Las Vegas en Nevada. Muy bien, pues eso es todo. ¡Gracias!